Oye, y también rescato esta parte, por ejemplo, de cómo la escritura pasa por un momento pareciera de ideación y ya después se plasma, pero que de alguna forma hay un punto en el que ese plasmar te remite a la ideación y luego esa ideación es, o sea, como que no es lineal, ¿no? O sea, no es como, ah, llegas del punto A al punto B. Me parece que en la escritura siempre hay medio este desorden, o sea, este aparente orden, porque sí hay una secuencia, pero que al mismo tiempo se van conjugando, ¿no? Los dos. Es como un juego de malabares, ¿no? Yo creo. Sí. Y conforme lo, pues conforme algo se te ocurre, lo asientas en el medio que sea, como tomando una nota, escribiendo la idea que te gustó, o sea, la vuelves texto y ese texto otra vez lo vuelves a poner a prueba o en movimiento con lo que más se te ocurra o con lo que cuestiones de lo que acabas de escribir, porque muchas veces crees una línea, y no solo apostar a que, ah, es que esto es una basura, lo escribí muy rápido, sino puedes decir, oye, y si en realidad yo quise decir lo contrario, o en realidad puedo ser tan, puedo tener tanta confianza como para decir esto, a lo mejor tendría que bajarle dos rayitas a mi exhortación y hacerlo más, una invitación. O sea, ese tipo como de malabares, de que se te ocurran las ideas, ahí las asentando y volviéndolas a aventar, ¿no? Sí, malabarear, qué lindo.